saludo mis hermanos dios los bendiga papa francisco explicó los esfuerzos del vaticano para poner fin a la guerra en ucrania recuerda suscribirte activa la campanita y comparte y dale me gusta el papa francisco dijo que el vaticano está continuamente atento a lo que sucede en ucrania y que se hace un trabajo de acercamiento para buscar soluciones al conflicto que comenzó en febrero con la invasión rusa durante el vuelo que llevó a roma tras su visita apostólica a bairín el santo padre fue consultado sobre cómo iban las negociaciones de parte del vaticano para poner fin a la guerra que ocurre en ucrania desde que fue invadida el 24 de febrero por rusia el santo padre afirmó en la rueda de prensa que el vaticano está continuamente atento y que la secretaria de estado está trabajando en ello el santo padre también recordó que al día siguiente que comenzó la guerra fue a la embajada de rusia en el vaticano para hablar con el embajador alessander y decirle que estaba dispuesto a ir a moscú para conversar con el presidente vladimir putin si es necesario indicó que se le respondió que por el momento no era necesario pero desde aquel momento nos hemos interesado tanto añadió que ha hablado dos veces por teléfono con el presidente ucraniano zelesky después con el embajador algunas veces más se hace un trabajo de acercamiento para buscar las soluciones también la santa sede hace lo que debe de hacer el santo padre también compartió con los periodistas que lo que más le afecta de la guerra en ucrania es la crueldad que no es del pueblo ruso porque el pueblo ruso es un pueblo grande sino de los mercenarios de los soldados que van a la guerra como una aventura el santo padre señaló que tiene una alta estima por el pueblo ruso y por el pueblo ucraniano en ese sentido recordó que de niño fue monaguillo de un sacerdote que llegó de ucrania me enseñó a servir la misa en ucraniano y todas esas canciones en ucraniano lo sé en su lengua porque lo aprendí de niño porque hay un afecto muy grande con la liturgia ucraniana afirmó estoy en medio de dos pueblos que quiero mucho pero no sólo yo la santa sede ha hecho tanto encuentros reservados tantas cosas con buen éxito porque no podemos negar que una guerra al inicio quizás no sea valientes pero luego cansa y se hace mal se ve mal que hace la guerra expresó el santo padre los invito a compartir esta noticia a mantener la oración por el fin del conflicto dios los bendiga y 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